Carlos, si te parece, volvemos a la infancia. Y me gustaría preguntarte qué pasó en el templo de Devot, que creo que ahí ocurrió un cambio importante. Pues imagínate, le tengo un aprecio y un cariño especial al templo de Devot, porque son de estas experiencias que es curioso, que es casi algo inopinado, que no te imaginabas casualidad absoluta que luego te cambia la vida, te determina muchísimo. Sí, pues yo recuerdo que yo ya llevaba bastante tiempo, incluso años muy interesado en el Próximo Oriente Antiguo, y en concreto en el Antiguo Egipto. Y había empezado por mi cuenta a estudiar Egiptología, jeroglíficos egipcios me fascinaban las escrituras antiguas, y yo iba a la biblioteca municipal y devoraba todos los libros que había sobre eso, el minoico, el sumerio, el... Carlos, fuiste el descifrador de jeroglíficos más joven del mundo. Bueno, y eso vino justo por esto, ¿no? O sea, yo tenía 11 años, me acuerdo perfectamente, en el año 97, en el verano, y entonces fuimos, fui con mis padres y con mi hermano, fuimos a ver el templo de Deboz. Como sabéis, ese tesoro que tenemos los madrileños, que es un regalo del gobierno egipcio por la contribución que hizo España al rescate de los templos de Nubia, ¿no? Cuando iban a ser anegados por la construcción de la presa de Asuán, y el proyecto que hizo la UNESCO, el caso más famoso y excepcional, es, por supuesto, el rescate del templo de Auximbel, uno de mis lugares favoritos de Egipto, pero a nosotros nos regalaron el templo de Deboz. Y entonces fuimos a verlo, y yo llegaba un cuaderno, porque yo quería copiar las inscripciones jeroglíficas. Y recuerdo incluso que una vigilante me dijo, no se puede pintar en las paredes, pero obviamente yo no voy a pintar, yo voy a copiar las inscripciones jeroglíficas. Y había dos señoras, de unos 50 años, que estaban hablando sobre inscripciones jeroglíficas, y yo me acerqué y les dije, son ustedes egiptólogas, saben descifrar este signo. Y entonces ellas empezaron a preguntarme, ¿qué edad tienes? Digo, pues tengo 11 años, etc. Y claro, se quedaron un poco sorprendidas de que tuviera ese interés, esa pasión por la egiptología, a esa edad. Y entonces me hablaron de la Asociación Española de Egiptología, me llamaron, de hecho, la presentación de la Asociación de Egiptología, para que me admitieran como miembro, que se acuerda como mirandos catedráticas de la Complutense, curiosamente, de ciencias biológicas, o sea, es una edad que no se me ha olvidado nunca, y efectivamente entré en la Asociación de Egiptología, y ese mismo año, esto era el verano, pues ese mismo año empecé a estudiar egipcio jeroglífico, y bueno, pues luego, me saqué en una nota, matrícula de honor, y me empezaron a entrevistar en muchos medios, pues eso, egiptólogo más joven del mundo, etc. Y yo tenía 11, 12 años. Pero ya te digo, fíjate qué cambio, O sea, porque a lo mejor, si no hubiera sido por esa persona que se interesó por mí, en ese momento, y me brindó su ayuda, y me, pues, no sabes por dónde te habría llevado la vida, nunca lo vas a saber, pero desde luego eso fue absolutamente clave, porque yo también iba a clases de egipcio clásico, yo tenía 11 años, y yo en el publicidad de la Guardia había catedráticos, o sea, por fin, personas adultas, sabias, cultas, con las que yo podía dialogar, o sea, fue un salto cualitativo, o sea, de repente pude introducirme en el maravilloso mundo del saber, o sea, yo ya, por mi cuenta, había intentado profundizar en mí, pero ahí de repente, pues, personas que te ayudaron, que te apoyaban, y luego, pues, todo lo demás de la televisión, etc., pues, todo vino en el fondo, si no hubiera sido por eso, pues, a lo mejor nunca habría venido lo demás. ¿Y qué tiene Egipto que te llama, te llamaba tanto la atención? ¿Qué es tan fascinante de Egipto para que a un chico de...? A ver, y me sigue llamando, el otro día estaba con un escritor y también estudioso, y me encanta Egipto, Javier Sierra, la verdad, y yo le decía, digo, es que a veces va por rachas, no sé, hay años que a lo mejor, y lo tengo un poco dejado, porque estoy interesado en otros temas, eso también ocurre, me ocurre con frecuencia, que a veces te obsesionas por un tema, y luego cuando más o menos de los estudios, pasas a otro, y la mente como que nunca puede parar. Pero luego al final siempre acabo volviendo a Egipto, ¿no? O sea, es eso de, que decía el egiptólogo Bismariet, la boca egipcia te pica y ya, eres egiptólogo de por vida, no sé, que no, puede haber momentos en los que te dedicas más a fondo, luego momentos en los que a lo mejor lo tienes más olvidado, pero luego siempre en la inquietud, el interés vuelve. Y hay algo que me fascina de Egipto, bueno, primero la antigüedad, por supuesto, ser una civilización precursora de las primeras, los sumerios, entonces la antigüedad, luego la singular, la imaginación de los egipcios, la originalidad, la singularidad de los egipcios, ¿no? Como sus dioses, sus construcciones, su manera de ver el mundo, su todo, ¿no? es algo tan original, tan creativo, que dices, me fascina. Luego también la humanidad, ¿no? O sea, al ver que es una civilización de hace miles de años, estamos hablando de 3.000 a.C., hasta el 2000, más o menos, hasta hace 2.000 años, hasta la época de los romanos, son casi 3.000 años continuos, pero sin embargo, cuando tú lees la literatura egipcia, es que esa voz, es que son los mismos seres humanos, no te están hablando igual, ¿no? Es la misma mente humana, incluso en una cultura tan distinta y tan extraña para nosotros. Y luego, por supuesto, la monumentalidad de sus construcciones, algo que no fue emulado, paragonado por nadie en el mundo antiguo, ¿no? Nadie hizo lo que hicieron los egipcios, ni siquiera los griegos, ni los romanos, ni los chinos, es decir, la gran pirámide, el templo de Karna, que eso es algo deslumbrante, y luego también, que son los primeros en la búsqueda del conocimiento, por lo menos, los testimonios que nos han llegado, por supuesto, ya estoy convencido, ya desde que el homo sapiens desarrolla conciencia de sí mismo, estoy seguro de que empezó a abstrager y a buscar respuestas, pero en los testimonios escritos más antiguos que tenemos de matemáticas, de literatura, incluso de pensamiento pre-filosófico, pues viene al final de Mesopotamia y de Egipto, ¿no? Y en concreto, de Egipto, pues fíjate toda la pasión que pusieron en las matemáticas, todo lo que aportaron al desarrollo de los primeros calendarios, la invención de la escritura en sí misma, que eso ya es una de las invenciones más importantes, por decir, la más importante de la historia. Todos estos factores integrados te salen los lentes, ¿no? en el matraz y te salen pasión por Egipto. Has hablado de cómo veía en el mundo y me entra mucha curiosidad por preguntarle cómo debía ser un joven egipcio, cómo veía... Es algo que me fascina mucho, ¿no? Las distintas maneras, o sea, como los seres humanos teniendo en el fondo el mismo cerebro, puede, por supuesto, hay variaciones individuales, pero al final es más o menos el mismo tipo de cerebro, de media, cómo tenemos tal capacidad de ver el mundo de maneras distintas. No puede decir, bueno, eso está determinado por el contexto en el que estás, por presiones externas. Sí, pero a veces incluso en contextos distintos hay diversas maneras, o sea, que el sistema está subdeterminado, no está determinado. Y eso es algo que me fascina, la capacidad que tenemos los humanos de ver, de aproximarnos de manera tan distinta al mundo. Aunque luego hay convergencias, o sea, los ejercicios pueden llamar a tal Dios Ra y a tal Dios Osiris y en otra cultura de otra manera, pero al final están refiriéndose un poco a lo mismo. O la escritura, los egipcios tienen su escritura, pero otros pueblos desarrollan otro tipo de escritura, pero es también escritura. O ciertas estructuras políticas, el Estado. Sí, pero luego el arte, el estilo de cada cultura, a mí eso me fascina muchísimo. Y claro, tú me preguntas, ¿cómo venía un joven egipcio al mundo? Y eso es algo que también me pregunto yo muchas veces. O sea, ¿cómo nosotros, los occidentales, ahora en el siglo XXI, ya ha entrado el siglo XXI, estamos acostumbrados a ver el mundo de una manera? Pero hace 100 años un joven en España seguro que veía el mundo de una manera distinta. Y hace mil años, pues fíjate, hace 5.000 años, ¿no? Por fortuna tenemos textos escritos, o sea que aquí lo peor, lo más grave y lo más triste es la prehistoria, ese largo silencio de decenas de miles de años sin testimonios escritos. Eso es lo más doloroso para alguien que está interesado en el pasado, ¿no? Porque podemos hacer inferencias, pero son hipótesis que bueno, pues vete tú a saber, ¿no? Hay varias hipótesis para un mismo fenómeno, ¿no? Es muy difícil que podamos penetrar en la mente del hombre prehistórico. Por fortuna cuando ya nace la civilización con escritura ya podemos al menos hacernos una reconstrucción más aproximada, pero aún así entrar en su mente y ponernos en su lugar es muy difícil, ¿no? Yo creo que ha habido tales rupturas, saltos cualitativos tan importantes, casi como puntos críticos, que esto es como ha pasado de líquido a gas, ¿no? O sea, es la misma materia pero ha habido un cambio de fase tan extraordinario que es muy difícil ponerse en la mente de, por ejemplo, el hombre antiguo, ¿no? El ser humano que vivía en el antiguo Egipto porque su visión del mundo era tan distinta y ocurre también cuando hablas por ejemplo de la edad media no es tan distinto, no nos damos cuenta de lo que ha supuesto para nosotros la revolución científica, la revolución francesa, la revolución industrial, todos esos fenómenos que yo siempre digo al pasar hay que mirarlo con empatía y deseo de comprensión, no con superioridad. O sea, yo estoy orgullosísimo, yo sí creo que ese es el progreso y que hemos sido mejor en casi todo, no soy nada pesimista, soy idealista, pero no pienso que eso deba hacernos mirar con un, o sea, lanzar una especie de, albergar un sentimiento de superioridad. Al final, son los mismos seres humanos que tuvieron menos suerte que nosotros porque nacieron con menos conocimiento, con menos libertad, con menos poder, con menos capacidad de transformar la realidad y su visión del mundo está limitada por eso, por el poder y por el conocer que están por supuesto relacionados. Entonces, yo miro a la antigüedad con compasión, empatía, deseo de comprender, deseo de comprender. Es decir, al final son los mismos seres humanos y también es el genio de la humanidad, fíjate todo lo que ha producido, todas las culturas tan distintas, también ha producido horrores inenarrables, evidentemente, la capacidad de crear siempre tiene como contrapartida la capacidad de destruir, es inevitable, no podemos tener un momento, ojalá en el futuro, sí, solo el lado positivo y no tener el lado negativo. Pero, sí, yo creo que es un ejercicio muy interesante, no ponemos a veces en el lugar de esas culturas y ver cómo interpretaban el mundo a la luz de los conocimientos que tenían en esa época y claro, como nosotros tenemos una ventaja enorme y el otro día hablaba con alguien que me dijo me considero desafortunado porque me gustaría ver nacer dos mil años después, dentro de dos mil años y seguro que miraría hacia atrás y diría qué himno antes, estos seres humanos del siglo XXI que se creían que pobres ingenuos, también decía bueno, pero imagínate que dentro de dos mil años hemos ido a peor, o sea, si tú hubieras nacido en el año 300 pues preferiría haber nacido en el año 300 que en el año 600 en Europa occidental, en otras partes del mundo no, pero en Europa occidental hubo una pérdida de conocimiento y de... aunque en general es verdad, o sea, cuanto más tarde más ventajas traes. Si estás escuchando a la de tres es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.